Gracias a la celebración de El Día de la Madre en Argentina, las redes sociales de algunos famosos fueron inundadas con postales y emotivos mensajes dedicado a las mujeres más importantes de sus vidas. La China Suárez recibió una dulce sorpresa al ver que Benjamín Vicuña la fotografió junto a su hijo menor, Amancio, mientras dormían acurrucados. El actor acompañó la foto con una emotiva carta expresando la admiración y amor que siente por ella. La China no fue la única en ser sorprendida con un detalle tan especial. Pampita comenzó su día con las palabras más dulces de parte de sus hijos Bautista, Peltrán y Benicio. Para asegurarse de que nunca olvide lo mucho que la aman, cada uno se grabó creando un video que podrá volver a ver cuántas veces desee. Mamá linda, te amo. Te amo, chao. Natalia Oreiro recordó cómo en el Festival de Cannes logró balancear su vida laboral con su rol de madre. La cantante asistió a la alfombra roja de la cinta Infancia Clandestina, pero no pudo terminarla completa ya que llegó el tiempo de amamantar a su hijo Ata, un momento mágico en el que dice su mundo se detuvo de amor infinito. En el caso de Guillermina Valdés, decidió conmemorar su día compartiendo imágenes de sus hijos Lorenzo, Dante, Elena y Paloma, la luz de sus ojos. Al igual que Luisana Lopilato, quien creó un video montaje en el que la vemos celebrando a sus tres hijos, Noah, Elaya y Vida, quienes cambiaron su vida por completo. Y luego gira el enfoque hacia su propia madre, Beatriz, quien dice ser su ejemplo a seguir. Otras celebridades como el presentador argentino Marley, la cantante Lali Espósito y la actriz Flavia Palmiero, agradecieron a sus respectivas madres por todos los sacrificios que han hecho a lo largo de sus vidas por la felicidad y el bienestar de ellos. Mientras que Susana Jiménez publicó esta foto posando junto a su hija Mercedes y su madre María Luisa Sanders para pedirle a sus seguidores que compartan todos los momentos que puedan con ellas, porque cuando ya no están, se las extraña mucho. Quédate con Hola TV.